¿Qué pasa con los recortes en jubilaciones, en pensiones, como pasó la otra semana? Los remedios, los pobres chicos discapacitados. No sé qué es lo que piensa este gobierno de que somos... Él iba a terminar con la pobreza, lo que va a terminar es con todos muertos. Eso es lo que debe pretender, más o menos. ¿Han recibido la respuesta de concejales locales? Sí, de Natalia Galamba y bueno, los de la parte del justicialismo, porque la parte del radicalismo se ve que no existen ellos. Ya nos pasó con los juicios, tampoco fueron a los juicios de lesa humanidad. Como ellos no tenían ninguno que perdieron y encima se plegaron y golpearon los cuarteles, se ve que les dio miedo después ir. Nosotros estábamos por la justicia, no estábamos para reclamar otra cosa, pero no se presentó ninguno de ellos, la verdad que es de avergüenza. De avergüenza porque querían un cambio, si el cambio es este, que terminemos todos en las tumbas, me parece que es bastante triste por parte de ellos no participar. El reclamo, el apoyo a los pensionados y jubilados, que le están sacando más que nada la medicación, y que el remedio es un bienestar social, es un bien común, es para la salud, y no ha sido justa, digamos, la medida que han tomado con algunos jubilados y pensionados con respecto a la medicación con sus enfermedades crónicas y también los discapacitados. Entonces, a veces se les ofrece más descuento de medicamentos a quien quizás no lo necesitan y a quien lo necesita se le está cortando este beneficio. ¿Por qué es necesario visibilizar el problema que tienen los jubilados? Y es la única forma de que nos entiendan, el reclamo que estamos haciendo. Mirá, en el caso mío, hace dos años que estoy esperando una prótesis de rodilla. Me tienen, recién vengo del PAMI, hablan con la proveedora, la proveedora dicen que va a llamar al médico, hasta incluso llegué el día 24 a estar internado. Llevé los dadores de sangre, me hice todos los estudios y la prótesis no llegó. Estuve medio día internado y estamos a la espera. Recién vengo del PAMI. Malísimo, malísimo. Medicamentos, por ejemplo, ya no tenemos los descuentos del medicamento. Y directamente no nos alcanza para vivir. El protagonista principal sos vos.